Cada vez que tú te vas, yo me muero esperando, y más lejos eres de mí. Solo en ti voy buscando, tú eres fuego, ya lo sé, que podría quemarme, malas ganas de volver, no dejas sola mi mente. Toda la vida lo sé, no bastará para apagar esta luz, una cubierta de estrella es tu calor, que siempre más me apetece. Sobre mi piel ya no sé, consumarás como un tatuaje no para, si es la última vez, es junto a ti, quiero morirme esta noche. Amame, amame toda la vida, amame, tú eres mujer, amante y amiga, amame, amame toda la vida, amame, porque sin ti yo no soy nada. Amame, 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 am Nada, todo, y no me pregunto nada. Señor, la tierra se quiera, cuando venga de venir. Señor, la herida, aquí a mi lado. 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 Que siempre me serás tú Lo siento mucho, la vida es así No hay nada Siempre te he mirado los ojos y te he oído comparado Yo me he mirado y he dado mi cuerpo Y me he comportado Y me he mirado los ojos y te he oído comparado Lo siento mucho, la vida es así No hay nada 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 Mi canción era Tú me hicieron No hay nada 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 No hay nada